Hola, muy buenas noches. Estamos a jueves 21 de noviembre. Comenzamos una nueva edición informativa sobre lo que va aconteciendo en nuestra localidad. Les ofrecemos algunos titulares que adelantan las noticias más destacadas de esta jornada. La Asociación de Discapacitados Aura presenta su calendario 2014 del que tiene vendido ya casi un millar de ejemplares. El Partido Popular de los Palacios se solidariza con la situación de impago de los trabajadores del Ayuntamiento y pide de nuevo al Gobierno Municipal una hoja de ruta que englobe medidas para mejorar el estado en el que se encuentra el consistorio. Izquierda y Progreso Izquierda Unida pide al Gobierno del Partido Popular que retire el proyecto de ley sobre las pensiones e invita a los vecinos al acto público que sobre esta materia tendrá lugar el próximo lunes 25 de noviembre en los Palacios y Villafranca. Antonio Hastauno, líder de la División de Honor de Fútbol Sala tras la tercera jornada. Seis equipos comparten liderato en la Primera División y tres en la Segunda. En un acto sencillo pero importante por lo que conlleva, ayer tarde la Casa de la Cultura acogió el acto de presentación del Día Tradicional Calendario de Aura que la Asociación de Discapacitados Palaciegas publica cada año con el fin de recaudar fondos que ayuden a desarrollar las actividades que se desarrollan en el centro para mejorar la calidad de vida de los usuarios. La presentación de esta iniciativa, el calendario 2014, fue apoyada por la presencia del alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle. Doce meses que no solo sirven para ir anunciándonos los días del año. Detrás de cada uno de ellos hay mucho más y así lo dejó de manifiesto ayer con sus palabras el presidente de la Asociación Manuel Parejo. La presentación del calendario de Aura es uno de los momentos del año más esperado por todos los usuarios de esa gran familia que es Aura, tanto los padres como los que verdaderamente protagonizan cada una de sus páginas, los niños y niñas de Aura. Una edición más, la satisfacción manifestada por los miembros de la asociación era plena y más aún porque esta iniciativa ha calado hondo en la sociedad palaciega. Según Parejo, antes de dar a conocer públicamente los resultados de la realización del calendario 2014, ya se habían vendido casi el millar publicado, hecho que enorgullece a sus organizadores y cubre por completo los objetivos pretendidos con esta iniciativa. Entre sus finalidades, la principal está en obtener financiación, es decir, fondos que puedan sufragar las diferentes actividades que se desarrollan en el centro a lo largo del año para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. El calendario se puede conseguir al precio de 5 euros la unidad, pero además del económico surgen otros motivos que justifican la realización de este trabajo, como son, por una parte, la sensibilización que se crea entre los vecinos de los palacios hacia las personas que padecen alguna discapacidad. Y por otra, la participación activa de los niños y niñas que protagonizan las páginas del calendario. Según Parejo, este trabajo fomenta la ilusión y la motivación de este colectivo. Y es que con el calendario creamos una ilusión en nuestros niños y niñas que solamente los padres y las madres observan cuando ellos se ven en el calendario. Pero no solamente creamos ilusión, sino que creamos autoestima. La presentación del calendario de Aura, así como la propia iniciativa, era apoyada por el Ayuntamiento Palaciego, con la presencia en el acto de la Delegada de Servicios Sociales, Carmen María Molina, y el Alcalde Palaciego, Juan Manuel Valle, que destacó esta como una actividad con gran contenido humano, así como todas aquellas que se llevan a cabo para sensibilizar a la sociedad en una materia tan importante como es la discapacidad. Para Valle todavía hay mucho camino que recorrer para conseguir la plena integración de este colectivo en la sociedad, por lo que insistió en que las diferentes administraciones deben seguir arropando actos como el celebrado ayer en la Casa de la Cultura. Y también hacer ese llamamiento para que colaboren con asociaciones como Aura, comprando el calendario, que es una iniciativa más, pero arropando sus actividades, formando parte de la asociación y contribuyendo de una manera u otra para que Aura pueda seguir desarrollando la enorme labor social que realiza desde hace ya muchos años los palacios. Manuel Vallejo quiso agradecer la colaboración de todas las personas y patrocinadores que han hecho posible la realización del calendario Aura 2014. El Partido Popular de los Palacios en rueda de prensa, ofrecida por el concejal Rafael Ruiz, ha mostrado su solidaridad ante la situación de impago que viven los trabajadores del Ayuntamiento y ha exigido de nuevo al equipo de gobierno una hoja de ruta que englobe medidas para mejorar el estado en el que se encuentra el consistorio, el estado de sus empleados y también de los palacios y Villafranca. El pasado 15 de noviembre en la Secretaría de nuestro Ayuntamiento se recibió un escrito firmado por los trabajadores, por la Junta de Personal y el Comité de Empresas de los Trabajadores de nuestro Ayuntamiento. En este escrito se nos ponía en conocimiento la difícil situación de los trabajadores de nuestro pueblo, la difícil situación que está causada, entre otras cosas, por el impago de nóminas. Actualmente se le deben 4,5 nóminas a los trabajadores de nuestro pueblo. Queremos mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores de nuestro pueblo con esta medida que han decidido tomar y con cuántas medidas deseen tomar, medidas reivindicativas, para pedir lo que es suyo, para pedir el dinero que se le adeuda en las nóminas de cada uno de los trabajadores. Esta situación puede ser reivindicada de esta manera o de la manera que creen conveniente los trabajadores y no le puede pesar a nadie, aunque parece que no es así, como ya se demostró en el alumbrado de las ferias de nuestro pueblo. Desde este grupo municipal hemos demostrado en esta legislatura que estaremos de acuerdo con cada una de las medidas que se planteen para mejorar la situación del ayuntamiento y, por ende, de nuestro pueblo. Estaremos al lado del equipo de gobierno cuando planteen medidas que mejoren la situación de los trabajadores del ayuntamiento y de nuestro pueblo. Lo hemos demostrado con una oposición responsable, una oposición para hacer posible la gobernabilidad y que vaya hacia adelante nuestro ayuntamiento. Pero no se nos puede olvidar una cosa importante, que es quién gobierna el ayuntamiento. El ayuntamiento, en la actualidad, está gobernado por el Grupo Municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Y el alcalde, Juan Manuel Valle, es el responsable de la situación en la que se encuentre el ayuntamiento. Está claro que la herencia recogida la tenemos que tener muy en cuenta. Los años de desastrosos gobiernos socialistas los tenemos que tener muy en cuenta, pero ya hace dos años y medio que se tomó el ayuntamiento por parte de Juan Manuel Valle Chacón y tenemos que tener en cuenta que él es el que tiene que tomar medidas para sacar de esta situación al ayuntamiento. Desde nuestro grupo municipal queremos decirles una vez más que estamos esperando una hoja de ruta, una hoja de ruta que englobe todas y cada una de las medidas para mejorar el ayuntamiento, para mejorar la situación de los trabajadores y para mejorar nuestro pueblo. Esa hoja de ruta es la que debe mostrarnos a nosotros y a todos los grupos de la oposición. El mayor derecho que tiene un trabajador no es otro que cobrar y eso es lo que deben procurar el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza, que los trabajadores cobren. Por su parte, Izquierda y Progreso Izquierda Unida ha celebrado una rueda de prensa para mostrar su rechazo a la reforma de las pensiones planteadas por el Gobierno de la Nación, al que pide que retire dicho proyecto de ley, ya que supondrá seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los pensionistas. Además, José Manuel Triguero, secretario de la Organización de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, ha invitado a los vecinos a que asistan al acto público sobre esta materia que se va a celebrar el próximo lunes, 25 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde en el restaurante Manolo Mayo. En dicho acto intervendrán el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el presidente de honor del Partido Comunista en Andalucía, Antonio Romero. Desde Izquierda y Progreso Izquierda Unida rechazamos la reforma de las pensiones planteadas por el Gobierno del Partido Popular, porque supone seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los pensionistas y fomenta el negocio de los planes privados de pensiones. Para informar sobre esta reforma de las pensiones, celebramos un acto público el próximo lunes, 25 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en el restaurante Manolo Mayo, en el que interviene Juan Manuel Valle, alcalde de los Palacios, y Antonio Romero, presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía. En su momento nos opusimos al empeoramiento del sistema de pensiones que llevó a cabo el PSOE en la anterior legislatura, que amplió el periodo de cálculo de las pensiones hasta los 37 años y subió la edad de jubilación hasta los 67. Y hoy rechazamos la propuesta del Gobierno de Rajoy, que supone un ataque brutal a los jubilados, que perderán poder adquisitivo año tras año, al dejar de aplicarse la actualización de las cuantías en función del IPC. Es decir, no podemos tolerar que nos mientan anunciando una subida del 0,25% de las pensiones cuando el coste de la vida sube cada año entre un 2 y un 3%, lo que significa que los pensionistas pueden perder cada año hasta un 2% de su poder adquisitivo. Queremos denunciar también que toda esta campaña mediática de manipulación a la que estamos asistiendo, con la que intentan decirnos que estos recortes son necesarios para mantener el sistema de pensiones en un futuro es totalmente falso. Nuestro país está a tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto al gasto en pensiones con respecto al PIB. El problema es que el Gobierno está utilizando el dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones para especular en el mercado financiero y para pagar deuda pública, incumpliendo el Pacto de Toledo. Para mejorar nuestro sistema de pensiones, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos del Fondo de Reserva. Esto se consigue poniendo en marcha con carácter de urgencia planes de empleo para los más de seis millones de parados y también se consigue mediante una subida de los salarios, situando el salario mínimo en 1.100 euros para acercarnos a la media europea. De esta forma, estaría asegurado nuestro derecho a una pensión digna, sin tener que reducir el poder adquisitivo de los pensionistas, que en estos momentos de dura crisis son los que mantienen a millones de hogares españoles. Por tanto, desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, pedimos al Gobierno del PP que retire el proyecto de ley sobre las pensiones y que acepte el ofrecimiento de diálogos realizados por todos los agentes sociales y por todas las fuerzas políticas. Y, por último, invitamos a todos los vecinos y vecinas al acto público sobre las pensiones, que celebramos el próximo lunes 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el restaurante Manolo Mayo y en el que intervienen Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios, y Antonio Romero, presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía. La protectora de animales El Buen Amigo ha hecho un llamamiento a la población, ha puesto en marcha una campaña de recogida de mantas y ropa de abrigo para proteger a los animales del refugio del frío. Los interesados en colaborar podrán hacerlo a través de distintas clínicas veterinarias de nuestra localidad. En estos días estamos sufriendo un descenso acuciado de las temperaturas y el frío es aún más duro en el refugio de animales, de ahí que la protectora El Buen Amigo haya hecho un llamamiento para recoger mantas, ropa de abrigo o toallas que ya no se utilizan para proteger a los animales del refugio de las duras condiciones climatológicas. También se pide pienso para alimentarlos. Las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa podrán entregar los materiales en tres clínicas veterinarias de la localidad. Se trata de la clínica Los Palacios situada en la calle Virgen de Consolación número 9, en la clínica Entre Mascotas en la calle Álvarez Quintero 130A y en la clínica Virgen de las Nieves situada en la avenida de Sevilla 132. La peña flamenca Juan Talega de dos hermanas celebra en los próximos días su semana cultural dedicada en esta ocasión al entendido en la materia Manuel Herrera Rodas vecino de los Palacios y Villafranca y miembro reconocido de la tertulia flamenca El Pozo de las Penas además también ha sido exdirector de la Bienal de Flamenco de Sevilla y cofundador de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas entre otras muchas funciones y cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. El Palaciego y entendido en la materia de arte flamenco Manuel Herrera Rodas va a ser homenajeado por la peña flamenca Juan Talega de dos hermanas por su continua colaboración y trabajo desarrollado en favor del flamenco y de su defensa. Recordar que Herrera Rodas profesor en los Palacios y Villafranca es destacado miembro de la tertulia flamenca El Pozo de las Penas y entre los cargos desempeñados en los últimos tiempos se encuentra el de director de la Bienal Flamenca de Sevilla o cofundador de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas entre otros. El homenaje a Manuel Herreras tendrá lugar este sábado 23 de noviembre en la sede de la Peña en la Casa del Arte de la Ciudad Nazarena donde se celebrará una noche muy palaciga con el cante de José Ángel Carmona que estará acompañado a la guitarra por Juan Requena. Previamente el periodista y crítico de flamenco Manuel Curao ofrecerá una conferencia a modo de presentación para distinguir a Herrera Rodas con el anagrama de oro de la Peña Nazarena. Han pasado ya alrededor de 18 años desde que se iniciaran estas semanas culturales con el primer homenaje que se realizó a la figura del cantaor nazareno Juan Talega. Tras él se han sucedido las dedicatorias por esta fecha a personalidades del mundo del flamenco desde cantaores hasta bailaores pasando por tocaores o flamencólogos lo que ha permitido rendir homenaje a nombres tan reconocidos como los de Antonio Mairena Fosforito Matilde Coral y a los que se sumará a partir de este sábado el nombre de Manuel Herrera Rodas. Mañana viernes 22 de noviembre en el marco de una jornada organizada por VSF Justicia Alimentaria Global y COAT Andalucía se presentarán en Sevilla los resultados de la investigación de la campaña Cortocircuito junto con el informe Compra Pública en Sistemas Alimentarios Globales Impactos Sociales Ambientales y Económicos. El acto tendrá lugar en la Hacienda Quinto ubicada en Monte Quinto. La campaña tiene como objetivo impulsar los mercados alimentarios locales llamando a la implicación de las Administraciones Públicas cuyo rol es determinante no solo por su acción legislativa y presupuestaria sino también como consumidores o compradores de alimentos. Las Administraciones Públicas destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias colegios, hospitales centros penitenciarios y bancos de alimentos. La jornada contará con representantes de las productoras de alimentos y responsables públicos en materia de educación de salud y de agricultura. A lo largo del acto se plantearán cuestiones como quién decide lo que comen nuestros hijos en los comedores del colegio, qué comemos en los hospitales, quién produce esos alimentos y de dónde vienen, qué criterios sigue la Administración Pública para comprarlos o qué impactos sociales, ambientales o culturales tiene su producción y distribución. Regresamos de publicidad y lo hacemos hablándoles ya de la actualidad deportiva. Antonio Azteuno venció por 10 goles a cero a los delincuentes y de esta manera sigue líder en la división de honor de la Liga Local de Fútbol Sala. Tras la segunda jornada en primera división, seis equipos comparten liderato con seis puntos, mientras que en segunda división otros tres equipos han logrado ganar los dos partidos disputados por lo que estas dos últimas categorías se presentan muy igualadas. La Liga Local de Fútbol Sala se está disputando en sus primeras jornadas. La tercera, concretamente en división de honor, tuvo como partido más destacado el que disputó Antonio Azteuno y los delincuentes. Ganaron los primeros por 10 goles a cero por lo que lideran la clasificación con nueve puntos y 31 goles a favor. En la primera división se ha disputado la segunda jornada donde hubo partidos muy emocionantes que no se resolvieron hasta la recta final, como por ejemplo la victoria de los gringos por cuatro goles a tres sobre la Laguna. En esta categoría han ganado los dos partidos Balándano, Crintín, Bolivazo, Los Gringos, Cebollazo y Siscán 07. Otros seis equipos se han quedado sin puntuar. En segunda división, tras la segunda jornada cabe destacar el empate a cuatro entre Glove 6 y penúltimo, el partido con más goles fue el de los Pencos 5 Werder 2. La segunda división la encabeza tres equipos con seis puntos que son que trabajito los Pencos y Guaquini. Y aunque esta semana no tendremos ningún derbi palaciego, sí será una jornada llena de partidos interesantes para la clasificación. Los juveniles de la Liara y los Palacios se enfrentan a rivales directos en la lucha por la permanencia. Los Benjamines del Mosqueo defenderán su liderato en Lebrija. Los juveniles de la Liara Balompié tienen este domingo un importante partido en las cabezas a las once y media de la mañana. Los palacios con once puntos deben ganar para no entrar en zona de descenso. El cabecense cuenta con siete puntos. Los demás equipos de cantera jugarán el sábado. A las cuatro de la tarde en el Marisma el equipo cadete recibirá a la motilla. A las tres y cuarto de la tarde en Morón y correspondiente a la primera categoría infantil jugarán en el Ciudad de Morón con nueve puntos y la Liara con trece. Partido importante por la permanencia. En primera a partir de las siete y media se presume un fácil partido para la Liara frente al colista el Carrión. Más difícil lo tendrá el primer equipo Benjamín que jugará en el Marisma a las seis de la tarde frente al Sevilla Fútbol Club. Los prebenjamines jugarán a la misma hora ante el Paradas. A las diez de la mañana del domingo jugarán los juveniles de los palacios club de fútbol en Gines. Los palacios cuentan con siete puntos dos menos que su rival por lo que el partido es de vital importancia para ambos. El resto de encuentros será en la jornada del sábado. Los cadetes jugarán a las cuatro y media en el Cuervo donde deben ganar para seguir con sus aspiraciones de ascenso. A las nueve y media de la mañana jugarán los infantiles de los palacios en Sevilla frente al San Alberto Magno. Los palacios lo tienen fácil ya que suban 16 puntos por uno solo su rival. Complicado partido para el primer equipo Alevín que juega mañana viernes a las cinco y media de la tarde en Sevilla frente al líder del grupo el Real Betis. Tampoco será fácil el encuentro del equipo Benjamín de preferente de los palacios que juega a las seis de la tarde en el San Sebastián frente a la Alcosa segundo clasificado. Por último los prebenjamines de los palacios y Marismillas ambos sin puntuar todavía jugarán a partir de la una y cuarto. Los prebenjamines del Moñiga City jugarán en el Viso este sábado a las doce. A las diez de la mañana del domingo en el Municipal Marisma jugarán los juveniles del Mosqueo y la Motilla. Los nazarenos doblan en punto a los palaciegos. Para el sábado quedan los siguientes partidos. A las doce Vistazul Mosqueo en categoría Cadete. Los palaciegos con once puntos deben ganar a su rival que solo tiene cuatro. Dos horas antes en el Marisma los infantiles con trece puntos reciben a los caminantes que tienen solo siete. También se presenta en teoría fácil el partido de categoría Alevín que jugarán a las cuatro y media el Mairena con seis puntos y el Mosqueo con diez más. A las seis de la tarde los Benjamines del Mosqueo líderes con veintiún punto juegan en Lebrija ante el Antoniano que suma solo seis. El equipo para Benjamín jugará a las doce ante la escuela Juan Cala. En categoría Alevín y a partir de la una y media se jugarán los partidos Colspe-Mogniga-City con siete y seis puntos respectivamente y a esa misma hora el Trobar con dieciocho puntos jugará en Morón ante el Ciudad de Morón que aún no ha puntuado. Pues hasta aquí la información deportiva por hoy. Dejamos ya el deporte y nos centramos en la previsión meteorológica para mañana viernes. Mañana viernes el día se presentará nuboso o muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas en ligero descenso. Los vientos soplarán de componente oeste flojos girando por la tarde a componente este. Con el tiempo ponemos el broche final a esta edición informativa. Regresamos mañana como siempre con más noticias que contarles. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!